Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que 100.000 jóvenes nombrados como gestores de paz recibirán un millón de pesos mensuales para que inviertan en sus estudios, María Fernanda Cabal hizo una dura arremetida. Arroba María Fernanda Cabal. ¿Petro pretende darle un millón a 100.000 jóvenes por ser gestores de paz? ¿De dónde saldrá ese billón 200.000 pesos? Los jóvenes entenderán que no es trabajando, sino delinquiendo que se pueden ganar un millón de pesos, siendo gestores de paz como los de primera línea. Eso vale un poco de plata, solo calculenlo, pero eso vale un poco de plata. Si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año por 100.000 jóvenes, vale un billón 200.000 si mis matemáticas no me fallan. Y un billón es una cantidad anual, pues importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Si este número se multiplica por los 100.000 jóvenes beneficiarios, la cifra sería igual a 1.2 billones. Cabe recordar que según Petro, este beneficio se da para evitar que los jóvenes en zonas vulnerables del país caigan en las filas de organizaciones criminales. ¿Qué opina usted de lo dicho por la congresista?